En 1776, los colonos instalados en la costa este de Norteamérica, organizados en trece colonias, quisieron dejar de ser ingleses. Este año firmaron la declaración de independencia y anunciaron al mundo la creación de una nueva república y se dispusieron a defenderla con las armas, frente a uno de los mejores ejércitos de la época, el ejército de su majestad Jorge III. Conviene recordar que las trece colonias fueron fundadas por el Imperio Británico entre los siglos XVI y XVII. Estas colonias eran Massachusetts, Nuevo Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Pennsylvania, Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. El detonante principal de la revolución de las trece colonias lo encontramos en las medidas que impuso la corona británica tras la Guerra de los Siete Años. Se denomina Guerra de los Siete Años a una serie de conflictos internacionales por el control colonial. Los dos principales oponentes fueron Francia y Gran Bretaña. La guerra se saldó con victoria británica, pero el precio fue muy alto. La corona estaba muy endeudada. ¿Y qué hacen los gobiernos cuando se endeudan? Subir los impuestos. Y los que salieron más perjudicados fueron los colonos ingleses del norte de América. La vida política de las colonias se desarrolló con cierto grado de autonomía, creando sistemas de gobierno propios. Pero la guerra modificó radicalmente el panorama anterior. La nueva intervención inglesa sobre la actividad económica de sus colonias americanas para beneficio de la capital hizo que progresivamente los colonos se fueran resistiendo al control londinense. Consideraron abusivas las nuevas políticas económico-fiscales y administrativas. No hay tributación sin representación. Fue el lema con el que las trece colonias denunciaron los impuestos como ilegítimos al no estar representados en el parlamento británico. Como decíamos, el primer ministro de Gran Bretaña, George Grenville, durante la monarquía de Jorge III, aumentó los impuestos para incrementar los gastos destinados a cubrir la deuda que el estado había alcanzado y también poder cubrir el coste económico que suponía el mantenimiento de las tropas que guarnecían los enclaves del imperio. La presión de los impuestos recayó fundamentalmente sobre las colonias de Norteamérica y las Antillas. En esta línea se aprobaron las leyes recaudatorias conocidas como la Ley del Azúcar en 1764 y Ley del Timbre en 1765. La situación se agravó con las leyes de Townshend en 1767 para recaudar por medio de las importaciones de las colonias. Además, con Townshend se pretendió desvincular a los soldados norteamericanos de las autoridades locales, ligándolos a Inglaterra por la nómina. La política económica británica, con sus medidas impopulares y su implantación coercitiva, obstaculizaba las actividades comerciales de la oligarquía norteamericana. Se organizó una asociación de patriotas que defendía los derechos de los colonos frente al abuso británico llamada Hijos de la Libertad. El grupo estaba liderado por el ideólogo y referente intelectual Samuel Adams y por el comerciante John Hancock. Los conflictos sociales no tardaron en aparecer. En 1770 ocurrió la masacre de Boston, en la que los soldados que ocupaban militarmente la ciudad dispararon contra la multitud que protestaba, muriendo 5 estadounidenses. Samuel Adams afirmó que esa noche fue el detonante del deseo de independencia. El hecho llevó al monarca Jorge III de Inglaterra a eliminar los impuestos a duaneros, dejando solo aquel que pesaba sobre el té, aunque notablemente reducido. Desde entonces se vivió un periodo de calma hasta que en 1773 Jorge III aprobó la denominada Ley del Té Tea Act, que en la práctica concedía el monopolio del comercio del mismo a la compañía británica de las Indias Orientales, ya que se les eximía pagar el impuesto a duanero. En 1773 los Hijos de la Libertad se pronunciaron en contra de la Ley del Té y planearon el Boston Tea Party. Cuando la privilegiada compañía británica de las Indias Orientales descargó en Boston una partida de té, algunos habitantes de la ciudad se disfrazaron de indios mohawks y echaron al agua el cargamento. El desafío fue contestado con la aprobación por parte del gobierno británico de los llamados Decretos Intolerables en 1774, que limitaban las competencias de las autoridades coloniales, interviniendo y creando un estado de excepción. Esto desencadenó la celebración del primer Congreso Continental, que reunió a los representantes de las colonias en Filadelfia. Se reclamaba al rey inglés el derecho de las colonias para hacerse cargo de sus asuntos internos sin injerencia del imperio, lo cual supondría el fin de la relación colonial. Empezaron las reuniones del segundo Congreso Continental, donde se abordaron temas militares para lograr la organización formal y eficaz de un ejército, más allá de los milicianos. Es cuando empieza el reclutamiento de soldados. Se nombró a George Washington, un reputado militar, como comandante en jefe de las fuerzas norteamericanas. En plena guerra, el segundo Congreso Continental aprueba en Filadelfia, un 4 de julio de 1776, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, redactada por Thomas Jefferson, hombre especialmente reconocido por su calidad intelectual. También haría correcciones sobre el borrador de Jefferson, el abogado John Adams y el científico Benjamin Franklin. Estos tres personajes son clave. Si sumamos a George Washington, estamos ante los cuatro padres fundadores más conocidos. El imperio británico no pudo aguantar más la situación y en 1783 firmó la paz y reconoció la independencia de los Estados Unidos de América. Los representantes de los territorios ahora independientes se reunieron en la Convención de Filadelfia en 1787. Se instauró un gobierno federal presidencialista con un sistema legislativo bicameral, un presidente de la república y un poder judicial de servicio vitalicio. Lo que en un principio fue una discusión para la reforma de los artículos de la confederación por el segundo congreso continental, desembocó en la redacción de la constitución de los Estados Unidos, ratificada por el pueblo en convenciones en cada estado, con el nombre de nosotros el pueblo, we the people. En las elecciones de 1789, Washington fue elegido primer presidente de los Estados Unidos. John Adams y Thomas Jefferson acabarían siendo el segundo y tercer presidente. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la independencia de Estados Unidos? Las principales fueron la Revolución Francesa y el proceso emancipador de Latinoamérica. El argentino José de San Martín y el venezolano Simón Bolívar acabarían liderando la causa independentista de las colonias españolas de ultramar.